¿Qué tal familia? ¿Cómo sabéis comió las uvas? Perfectamente. No, hombre, claro, sintonizando Canal Azul, todo el mundo con esas uvas, claro que sí, una maravilla. Yo tenía en 2022 a un cuñado que sigo teniéndolo, lamentablemente, a mi cuñado Ramiro, que con el perdón de la palabra es gilipolla y sigue siendo gilipolla este año. Mira, hace un ratito me dice, cuñado, estoy muy orgulloso de mí mismo. Y digo, muy orgulloso de ti mismo, ¿por qué? Y dice, porque he terminado un rompecabezas en dos meses. Y digo, olé, enhorabuena. Y dice, hombre, es que en la caja ponía de tres a cuatro años, ¿eh? Es de semana. Qué tío más tonto, Dios mío, Dios mío. Yo no puedo con mi cuñado Ramiro. Mi cuñado Ramiro es tonto desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿eh? No se puede hacer nada con él. Mira, hace una semana me lo llevé a cenar y estábamos sentados en la cena y en medio de la cena me dio por preguntarle una tontería. Le digo, Ramiro, si tú pudieras elegir a cualquier famoso vivo o muerto para cenar con él, ¿a quién elegiría? Y me dice, Ramiro, yo al vivo. Este chaval no se puede cenar con él. No se puede cenar con él. Qué penita de Dios, mire mi arma. Me cago en la mano. Ramiro no, Ramiro. Mi cuñado Ramiro no. Mira, yo allí en Jerez, en Jerez, en frente de mi casa, han hecho un parque muy bonito, pero muy bonito, ¿eh? Magnífico, sus cestes, sus arbolitos, han puesto un lago artificial. Y mira, estábamos una noche ahí sentaditos, al fresquito, en ese parque, mi cuñado Ramiro, en un banquito. Y por darle conversación le digo, Ramiro, ¿tú crees que ese lago que han hecho ahí enfrente será muy profundo? Y me dice, Ramiro, hombre, cuñado, ¿cómo va a ser profundo si acaba de pasar un pato y le llega el agua por aquí? Este chaval no. Me entraron unas ganas de tirarlo al agua a ver si en el fondo no es tan tonto, le digo, puta, me cago en la mano. Qué tío, Quillo. Además, este tío es tonto, pero de siempre, antes de ser mi cuñado, antes de ser mi cuñado, y de esto te estoy hablando de hace un montón de años, pues este tío era ya tonto, venía a darle a allá, muy cortito, muy cortito. Pues yo me acuerdo que salíamos en pandilla para ir a la discoteca y venía Ramiro con nosotros. Y me acuerdo yo que estábamos en la discoteca y estábamos allí, todo el mundo bailando, menos Ramiro. Todo el mundo estaba en la pista y él estaba en la barra del bar con un Coca-Cola. Allí todo aburrido. Y yo me di cuenta, digo, ¿qué le pasa a ese chaval? Entonces me fui para él y le digo, Ramiro, ¿qué te pasa, cojones? No, Quillo, que veo que usted está ahí bailando ahí con chavalitas y a mí no se me acerca ninguna y, claro, yo me quedo aquí aburrido y me vengo abajo. Y le digo, ¿eso es lo que te pasa a ti? Digo, ven para acá, hombre, te voy a enseñar cómo se baila con una chavalita. Lo cogí por la mano a Ramiro, lo llevé a la pista de baile y empezamos los dos a bailar, echando un bailecito allá, ¿eh? Y mira, había una morena aquí de espalda, la más de guapa ella, y le digo a Ramiro, y le hice así en la espalda y se volvió a la morena, me dice, ¿qué pasa? Y le digo, hola, guapa, dime un número de luna al tres. Y me dice la morena, el tres. Y le digo, te tocó bailar conmigo, vamos allá, ¿eh? La cogí por la mano ahí y ando a vueltas. Y le digo a Ramiro, ¿has visto, Ramiro? ¿Has visto? Y había una rubita aquí al lado de espalda. Y le digo, a lo mismo con la rubia, Chiquillo, a lo mismo con la rubia, venga. Y mira, fue Ramiro para la rubia, ¿eh? Y le dio en la espalda, se volvió a la rubia, le dice, ¿qué pasa? Y dice, hola, guapa, dime un número de luna al tres. Y dice la rubia, el dos. Y dice, Ramiro, me cago, lo ha muerto por uno. Es gilipollas, no. Este chaval hay que descambiarlo, es para descambiarlo. No se puede hacer nada con él, nada. Mira, el otro día me levanté a las seis de la mañana porque tenía que irme para la radio para grabar una cosa total. A las seis de la mañana, me había acostado tarde, no había dormido nada. Tenía allí los ojos, allí, amor, esbaratado, estoy lleno de la gaña. Y me levanté, me duché, y todo rápido, me tomé un café malamente, me vestí todo rápido. Y cuando salí de mi casa, cierro el portón y nada más cerrado, digo, eh, que me ha dejado la llave dentro. Me cago en mis mulas, me cago en mis mulas. Mira, un agobio que me entró. Ahora cuando venga de la radio, ¿cómo voy a entrar en mi casa? Me cago en la madre. Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? Agobiado, bloqueado, no sabía lo que hacer. Estaba allí más agobiado que Belén Esteban en Saber y Ganar. Estaba allí agobiado. Estaba allí más agobiado. Estaba más agobiado que Don Quijote en un parque eólico. Y digo, ¿ahora qué hago? Digo, voy a llamar a alguien por teléfono para que me eche un cable. Dormío perdido, ¿a quién llamé? A Ramiro. Coger el teléfono a Ramiro y todo el mío. ¿Qué pasa, cuñado? Digo, perdona que te despierta hasta ahora. No pasa nada. Yo para mi cuñado estoy siempre. ¿Qué te pasa, picha mía? Y le digo, mira, Ramiro, te voy a contar rápido. Acabo de cerrar la puerta de mi casa y me he dejado las llaves dentro que yo hoy estoy aquí agobiado y no sé lo que hacer. Dame un consejito, picha, ¿qué puedo hacer? Dime algo. Y me dice, Ramiro, ¿tú sabes inglés? Y digo, oye, ¿eso para qué me lo pregunta? Ahora, chiquillo, dice, no, hombre, es que hoy en día ¿sabes inglés? Te abre muchas puertas. Ese tía no. No se puede hacer nada con él. Nada. Inglés. Pero él no sabe inglés tampoco, ¿eh? Que él tampoco sabe inglés. Que él llegó un día roneándome y me dice, me voy a apuntar B1 de inglés, cuñado. Y le digo, B1, ¿y tú no tienes ni idea? ¿Cómo que no? Pregúntame lo que quieras que llevo cuatro meses estudiando. Le digo, oiga, Ramiro, ¿qué significa opendedor? Opendedor. Y Ramiro con la cara ahí, ¿opendedor? Eso no lo he dado yo. Eso no. Eso no lo he mirado yo todavía. Que no sabe lo que es opendedor, ¿viste? Tú eres el que sabe inglés. Opendedor es, abre la puerta. Ah, hombre, es que me ha cogido un poquito frío a lo mejor. Hazme otra preguntita y te la acierto. Dime otra cosa y te la traduzco. Le digo, oiga, vamos aquí igual de fácil. Close the door. ¿Qué significa close the door? Close the door? Close the door no me suena de nada. Vámonos. Como que no, chiquillo, opendedor, abre la puerta, close the door, cierra la puerta. Ah. Bueno, venga, la tercera va a la vencía. Dime la tercera y te la acierto. Le digo, oiga, Ramiro, ¿qué significa? Good morning. Y dice, good morning, good morning tiene que ser, deja la puerta encajar, ¿no? Ramiro no, Ramiro no. Y ya la última que me hizo, Ramiro. El otro día tenía que pasarle la ITV al coche y como vive cerca fue andando. Llegó allí, hola, venía a pasarle la ITV al coche, pero ha traído usted el coche, caballero. Yo, no, había que traerlo, no vea. Salieron dos mecánicos con una llave inglesa para pegarle, le cago en la madre, qué vergüenza pasé cuando me lo contaron. Familia, por favor, evitad a todos los Ramiro de esta vida y os deseo a todos los andaluces que sois, mi gente, un feliz 2023. Gloria bendita. ¡Ole!